En redes sociales circula una imagen que ha causado gran revuelo, un trailero lleva como copiloto a una mujer vestida de blanco. La fotografía ha generado numerosas reacciones en Facebook en donde muchos usuarios aseguran que los conductores del trailer siempre deben llevar el asiento del copiloto ocupado, aunque sea con peluches u objetos. La imagen, compartida más de 8000 veces, muestra al conductor con una figura femenina a su lado. En los comentarios varios usuarios han publicado fotos de peluches que ocupan el asiento del copiloto en otros camiones, incluyendo osos enormes, Tiffany, Tiger y Bob el Constructor. La página de Facebook Trompa Causas de la 57 compartió la foto de un chofer de trailer acompañado de una figura femenina vestida de blanco. La imagen, una captura de un chat de WhatsApp, sugiere que la copiloto es una mujer fallecida. En el grupo de WhatsApp varios usuarios discuten si la segunda persona a bordo está autorizada y uno pregunta para confirmar si está autorizada segunda persona en unidad. Otro responde que no está autorizada y ordena que la bajen, aunque no logran comunicarse con el conductor. Está ocupado, al parecer, la verdad, no nos atiende el intercomunicador. La foto parece haber sido tomada mientras la unidad supuestamente de transportes urgentes se dirigía hacia Laredo, según explican en las publicaciones de Facebook. La inquietante imagen y la discusión sobre la presencia de la copiloto han dejado a muchos usuarios especulando sobre la realidad detrás de esta fotografía. Gracias. Gracias. Gracias.